Le hemos preguntado a distintas personas qué es lo que piensan que son los cuidados paliativos y aquí algunas de sus respuestas. Lo que le hicieron al marido de Paz Padilla. Tratamientos que mejoran la calidad de vida en pacientes graves. Cuidados que se les da a los enfermos y personas que no se pueden mejorar. Una muerte digna. Pero, ¿realmente qué son los cuidados paliativos? Su fundadora fue Cicely Saunders, la cual crea la Fundación de San Cristófer Hospice con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los pacientes terminales. Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, son un tipo especial de cuidados creados para proporcionar bienestar, confort y soporte a los pacientes y a sus familias en las fases finales de una enfermedad terminal. Están dirigidos a cubrir cuatro necesidades, ya que tienen una visión integral del paciente. Las cuatro necesidades son psicológicas, espirituales, físicas y sociales. Desde el momento del diagnóstico, se debe de aplicar el tratamiento curativo y el paliativo. A medida que avanza la enfermedad, aumentará el paliativo y disminuirá el tratamiento curativo. Los cuidados paliativos se caracterizan por diversas cosas. Son conscientes, libres de dolor, tienen los síntomas bajo control, tratan y reconocen con dignidad a las personas, integran a los seres queridos en el cuidado y ni acortan ni alargan la vida, sino que respetan el proceso natural de la enfermedad. Entre los principales beneficios, encontramos cuatro. Una mejora en la calidad de vida del paciente, una disminución en la intensidad de los síntomas, una mayor supervivencia y beneficios económicos, ya que disminuye el número de hospitalizaciones, de las visitas a urgencias y el uso de la unidad de cuidados intensivos al final de la vida. Vamos a verlo en cifras. El 50% de la población al final de su vida van a necesitar recibir cuidados paliativos. En España, 228.000 personas fallecen anualmente con necesidad de cuidados paliativos, de las cuales alrededor de 80.000 lo hacen sin acceder a ellos. Por otra parte, según la OMS, por cada 100.000 habitantes debería existir 2,5 unidades de cuidados paliativos. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana actualmente solo existen 0,6 unidades, lo que implica que estamos muy por debajo de las necesidades existentes. En una sociedad donde la muerte es un tabú, no hay tiempo para parar y se desplaza al débil, es un reto poder aceptar, dignificar y cuidar los cuidados de los enfermos. Debido a esto, no se destinan los suficientes recursos ni se resuelven las dudas pertinentes. Al igual que un recién nacido está acompañado y atendido desde el primer momento, una persona al final de la vida tiene el mismo derecho. Cuando ya no se puede curar, siempre nos queda cuidar. Importas porque eres tú hasta el último momento de tu vida. Gracias.